Hoy hablaremos acerca del apóstol Simón el Celote, su nombre proviene del hebreo, Chimón, cuyo significado es, el que ha escuchado a Dios. En los Evangelios de Mateo capítulo 10 y Marcos capítulo 3, es llamado Simón el Cananeo, mientras que en Lucas 6, es llamado Simón Celote. Algunos estudiosos de la Biblia explican que tanto el apodo Celote como el de Cananeo, fueron añadidos a su nombre para poder diferenciarlo de Pedro, ya que éste también se llamaba Simón. La palabra Cananeo se refiere a que es perteneciente a la tierra de Canaán, actualmente Palestina, mientras que Celote hace referencia a su participación en la secta política y religiosa conocida como los Celotes, o cuidadores. Los Celotes eran conservadores de las tradiciones hebreas que lucharon por la libertad de Israel en tiempos de la dominación de los romanos. La palabra Cananeo muchas veces se interpreta como un gentilicio que indica que Simón era de Canaán, lo que es raro ya que sabemos que todos los discípulos eran provenientes de esa región, la cual abarca Galilea, Judea, Samaria, Transjordania y Líbano. Así que es difícil considerarlo como un rasgo distintivo de Simón, o como una posible fuente de su apodo. Pero por otra parte, tenemos que la palabra Cananeo podría proceder de una alteración al griego de la palabra hebrea que designa a los Celotes, la cual es Canaín. Un Celote era una persona que pertenecía a un grupo o secta religiosa del pueblo judío, que fue fundada por Judas el Galileo en el siglo I. Celote, del latín eclesiástico, Celtes, y en griego Celotai, significa sectario. Mientras que en arameo es Canaya, del hebreo Canaín, cuyo significado es, celar. Los celotes eran un grupo que se caracterizaba por su celo por Jehová, o llave, por su rigidez, su radicalidad y la vehemencia de su integrismo religioso, incluso por uso de la violencia. El nombre de Simón es mencionado en tres de los evangelios, los cuales son el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, además de ser mencionado en los hechos de los apóstoles cuando se ofrece una lista de los apóstoles, pero aparte de esto no hay más detalles sobre él. La única otra mención de Simón es después de que Jesús ascendió al cielo. Cuando los discípulos, entre ellos Simón, se reunieron y oraron sin cesar y unánimemente, entre ellos también María la madre de Jesús y sus hermanos, para elegir al sucesor de Judas Iscariote. No se sabe con certeza lo que fue el ministerio de Simón. De acuerdo a lo que dice la historia, estableció el cristianismo en Egipto junto a Marcos y en Siria acompañado de Felipe. Sin embargo, hay posibilidades de que también haya evangelizado el norte de África hacia Menor y España. También pudo haber ido con Judas Tadeo a Mesopotamia, Siria y Persia. Su predicación era muy similar a los otros cuatro apóstoles que fueron a Oriente, tomados por algunos como acetas judíos. Antes de continuar, nos gustaría invitarte a visitar nuestra página oficial Orígenes 88. Puedes encontrar el enlace en la descripción de este vídeo o buscarnos directamente en tu navegador. Allí encontrarás gran cantidad de estudios bíblicos e históricos relacionados con la Biblia. Continuamos. Simón el Celote y Judas Tadeo llegaron a Suamir, una gran ciudad en Persia. Allí, ambos apóstoles se quedaron en casa de un discípulo llamado Semme. A la mañana del siguiente día a su llegada, los sacerdotes paganos e idólatras de aquella ciudad, seguidos por una gran multitud del pueblo, incitados por las venenosas presiones de Saroes y Arfaxat, rodearon la casa de Semme pidiendo a gritos que entregara a los dos apóstoles. Entréganos, o Semme, inmediatamente a los enemigos de nuestros dioses, o si no te quemaremos la casa. Ante estas amenazas que no admitían réplica, Judas y Simón se entregaron y se pusieron en manos de aquellos malvados que los obligaron inútilmente a adorar a sus falsos dioses, mientras eran golpeados hasta sangrar. Hay varias versiones de su martirio que son algo dudosas. En una versión se dice que murieron crucificados, en otras fueron quemados en un incendio en Armenia. Sin embargo, la historia cristiana cuenta que Simón fue aserrado vivo, siendo picado por la mitad, mientras que a Judas Tadeo le cortaron la cabeza con un hacha. En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Lucas capítulo 6 versículos del 12 al 16.